¡Se vino el jueves en Pika! ¡Sí, te traemos toda la información! Conocimos a Xiomara, una niña argentina que llegó a Bolivia para demostrarnos su gran talento musical. Además, en nuestro Pika Express, varios chicos y chicas se dieron cita en la Biblioteca Municipal de La Paz para realizar un homenaje a Stan Lee. ¡Sí! Estoy mucho más en el noticiero que muestra la juventud revolucionaria. ¡Sí! ¡Aquí comienza Pika! Hola Pika, soy Xiomara. Bueno, yo toco el teclado, tengo nueve años. Me encanta la música, soy de Buenos Aires, Argentina. Yo tengo mi grupo que se llama Xiomara. En los integrantes están mi papá, mi hermana. Mi papá toca el bajo, mi hermana toca la guitarra. El baterista es un amigo. Y bueno, todos amigos. Y a veces nosotros vamos a los hospitales de niños a tocarles. Yo soy madrina de un comedor de ya 400 personas. 400 niños abandonados, en situación de calle y todo eso. Bueno, yo con el colegio tengo un permiso que hago las tareas por email. Y ya cuando voy a la escuela me hacen hacer tipo como una prueba. Tocar el teclado para mí ahora es fácil, pero lo más básico hay que aprenderlo para poder sacar los temas, para poder hacer las canciones que quieran. Y bueno, para los que quieran aprender, por ahí les puedo enseñar o algo también. Y bueno, ahora les voy a enseñar lo más básico para aprender a tocar el teclado, que son los acordes. Y bueno, vamos a hacerlo con base, con las dos manos para que vean. Bueno, yo toco un montón de estilos. Yo toco huaracha, toco cumbia vichera, toco clásico, toco chamamé. Toco muchos estilos, pero ahora el que estoy tocando es cumbia vichera. Y bueno, la cumbia vichera para mí me encanta y no sé cómo explicarla. Bueno, acá les presento a mi papá, que no le gusta estar así en cámaras, pero bueno, le voy a dar un consejo para todos los padres. Un solo consejo debería a todos aquellos padres que tienen sus hijos, que quieren inculcar en la música, que los apoyen. Yo cuando toco así me siento normal, me siento muy feliz. Y bueno, me encanta la música, es mi pasión. Y bueno, a veces me pongo a llorar del escenario por tanta emoción. Chau pica, espero que les haya gustado. Chau. Chau pica, te ubica. Seguro que cuando comienzan las clases o estás por dar exámenes importantes, tu abuelita te dice que comas mucho fósforo para que se te prenda el cerebro y tengas una mejor memoria. Y aunque es verdad que el fósforo es un mineral muy, pero muy importante para las neuronas, en realidad no hay evidencias de que te vuelva más inteligente. Sí, era otro mito. Lo que sí resulta un hecho es que el fósforo no solo es tremendamente importante para el cerebro, sino también lo es para el funcionamiento de todas tus células. Y es el material con el que se construyen las partes más importantes del cuerpo, como los huesos e incluso el mismísimo ADN. Por eso es que este mineral aparece en muchas de las comidas que comemos casi a diario, como el queso, el atún, el chocolate, los huevos, el yogur y la carne. Pero ojo, comer fósforo en exceso puede ser también muy peligroso. Así que si quieres consumir el fósforo que necesitas y encender tu cerebro, prueba con tónicos poderosos como por ejemplo el neurovimin. Más de 8.000 niños bolivianos viven en hogares de acogida. Según UNICEF y los datos aportados por la Defensoría de la Niñez, la cifra de abandono de niñas, niños y adolescentes van en aumento. Casi el 80% cuenta con una familia propia, que suele ver a un hogar de acogida como una salida a los problemas de dinero o violencia. Google crea Stadia, el Netflix de los videojuegos. Google anunció que lanzará un nuevo servicio de streaming para videojuegos que permite a los usuarios jugar desde cualquier lado con Puselo o tablet mientras cuenten con conexión a internet. Solo tendrás que suscribirte. Stadia estará disponible a finales de este año. Vecinos nombran calles como quieren por el descuido de la alcaldía. En Santa Cruz, varios grupos de vecinos empezaron a poner nombres a sus calles para organizar sus barrios. Esto ha creado ciertas confusiones porque varios nombres se repiten, no tienen sentido o son usados como burla. Una calle de pica, no estaría mal. Hola pica, mi nombre es André y aquí estamos en el homenaje a Stanley en la Biblioteca Municipal. Stanley primeramente comenzó haciendo novelas de romance. Si se dan cuenta en DC, todas las historias parecen falsas porque no les afecta nada a su personalidad de estar con una vida doble, de superhéroe y una persona. Así que Stanley se dio cuenta de eso y dijo que podría ser lo mejor. Hay unas figuras de los superhéroes de Stanley, de sus cómics. Lo que más me agradó son las esculturas de Spider-Man y Wolverine. Están proyectando unos videos de todo lo que ha hecho en Stanley y una teoría. De que con cada aparición que Stanley ha hecho en las películas, se va debilitando más y en la vida real ha muerto. El personaje que más me ha gustado es Wolverine o Logan. Por ser mutante y porque tiene esas garras que salen, esas garras que flipan. Iron Man y Spider-Man, porque Iron Man tiene superinteligencia y todo eso y no necesita ningún poder. En cambio Spider-Man es como, no puedo conversar con él porque es un chico de mi edad. Hay un Batman aquí, no sé por qué, si es de DC Comics y esto es para Marvel. Excelsior era, mayormente lo decía Stanley cuando estaba de buen humor, o mayormente cuando lograba un gran logro. Era muy tan lentoso escribiendo. Tenía eso que podía convertirlo con cualquiera de sus sentimientos. Mientras nos recordemos, va a seguir vivo. Aunque ya no aparezcan las películas, los cameos, igualmente va a estar aquí en nuestros corazones. Bueno, gracias por estar este jueves con nosotros. No te olvides que estamos mañana aquí, sí, a esta misma hora, en este mismo canal y en las redes sociales y en todas partes con la mejor información para vos. ¡Nos vemos! ¡Chao!